No, ya me dio miedo Ya casi me pegaba lo del rojo Me pegó la mano Cuidado con los niños, haga el niño para allá Mejor haga el niño para arriba Ahí va a mirar en el video como el caballo casi nos golpeaba Ya no voy a venir a la fiesta Me pegó en la cara Ay, ay, ay Ya nos dio miedo Qué chulada de caballos Ese negro, mira, está precioso Me voy a hacer viral porque aquí salió el video Bueno, es que se vino así ¿Sí salió? Sí Yo no voy a hacer viral ¡Oh, my gosh! ¡Tengan más! ¡Tengan! ¡Tengan! Desde allá ya se había espantado el muchacho... ¡Tengan! ¡Tengan! ¿Es un Benjamín? ¿Eh? ¡Benjamín! ¡Ya Dios! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay nooo! ¡Ay nooo! ¡Ay nooo! ¡Ay nooo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Be careful because I just do play, okay? ¡Yay nooo! ¡Ahhh! 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 ¡Rosa esta lecóy en tu padre! ¡Arriba, México! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese caballo se está riendo! Y con esto estamos acabando Uno más, uno más Y con esto cerramos ¡Silla! 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 ¡Silla!